¿Quiénes asesinaron al presidente de los Estados Unidos, John Fischer al Kennedy? La respuesta está en ¿Por qué lo asesinaron? Y eso es lo que vamos a ver en este video. En enero de 1961, John Fischer al Kennedy, un joven político de 43 años, asumió como trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos. La campaña estuvo centrada en el anticomunismo porque acababa de triunfar la Revolución Cubana, a lo que Kennedy, ni corto ni perezoso, aprovechó y culpó a los republicanos de que hubiesen permitido el establecimiento de un régimen comunista a solo 160 kilómetros de las costas de la Florida. Y como ustedes saben, a la gente le encanta esta clase de discurso. Kennedy representaba el cambio y el pueblo norteamericano votó por la paz. Además, criticó duramente a Nixon, a pesar de que era un anticomunista y republicano, pero su partido, supuestamente, era el que había permitido el establecimiento del régimen cubano. Aprovecho para pedirte que te suscribas a nuestro canal. Eso nos ayuda cantidades para poder seguir haciendo estos contenidos para ustedes. Este video lo hacemos porque en las historias de Adelina pensamos que al presidente Kennedy lo asesinaron por su política internacional. Al poco tiempo, Kennedy se echó al bolsillo tanto al rígido establecimiento de Washington como al mundo occidental por su carisma y eso sí, una propaganda impresionante. Aunque para ser elegido haya tenido que escoger a Johnson como vicepresidente, precisamente porque encarnaba todo lo opuesto a él, Johnson sí le brindaba confianza al establecimiento. Kennedy integró un equipo interesante que incluía personajes tradicionales combinado con progresistas e intelectuales. Pero veamos cómo fue el manejo de su política exterior. Al frente del Departamento de Defensa puso a Robert McNamara, que había sido presidente de la Ford Motor Company. Pero como éste comenzó a escrutar a fondo dentro del Pentágono, los militares se cabrearon. ¿Cómo sería la tensión que Kennedy dijo en privado un día a un amigo que su primer consejo que le daría al sucesor sería vigilar estrechamente, muy de cerca a los generales, porque no sabían de asuntos militares? Los militares venían alebrestados del gobierno de Eisenhower y hacían creer al mundo que la carrera armamentista entre la Unión Soviética y los Estados Unidos estaba pareja. Pero eso era falso. En ese momento los Estados Unidos tenían 25.000 armas nucleares, mientras que los soviéticos tenían 2.500. La relación era de 1 a 10, esto según fuentes de Oliver Stone. Más grave era que mil de esas ojivas estaban dispuestas en Europa, exactamente al lado de la Unión Soviética. La paranoia armamentista se había generado como una respuesta a la Revolución Cubana. Oliver Stone cree que Kennedy accedió a invadir Bahía Cochino para congraciarse con el establecimiento, pero lo permitió solamente con mercenarios, pero estos destruyeron la mitad de la Fuerza Aérea Cubana. Después llegaron 1.600 cubanos exiliados que invadieron Bahía Cochino en siete buques, pero nunca ocurrió el tan cacareado levantamiento popular que supuestamente apoyaría aquella invasión. Murieron más de 100 invasores y casi todos los demás fueron capturados. Kennedy no tuvo la iniciativa, pero autorizó la invasión, por eso asumió públicamente toda la responsabilidad del desastre, aun cuando en privado estaba furioso tanto con los militares como con la CIA, por lo que tan pronto pudo sacó a Allen Dulles, el todopoderoso director de la CIA, y cada vez desconfió más de sus asesores militares y de inteligencia. Imagínense ustedes eso, es insostenible en una nación como los Estados Unidos, que debería existir una permanente confianza entre el gobierno, o sea, el presidente, y el estamento militar. El segundo aspecto de la política internacional del gobierno de Kennedy, que se volvió problemático, especialmente por su mala relación con los militares y con la inteligencia, fue la crisis de Laos. Esta nación comenzaba a convertirse en otro Estado comunista, y aunque los militares recomendaron invadir al país, Kennedy prefirió la vía diplomática. Esto molestó muchísimo al Pentágono. En junio de 1961 se reunió por primera vez con Nikita Khrushchev, que era el líder soviético. Nikita se mostró inconforme con lo que él llamaba la expansión del imperialismo global de los Estados Unidos, pues creía que había que dejar surgir los procesos revolucionarios en las diferentes naciones, pues completamente lo opuesto que los Estados Unidos. También se mostró muy inquieto con que la Alemania occidental terminara controlando las armas nucleares que tenían los Estados Unidos dispuestas en ese país, lo que amenazaba a la seguridad soviética directamente, aunque Nikita decía que los podía atastar en un santiameno. Kennedy les recordó que el 20% de la Alemania oriental, o sea, dos millones y medio de personas, habían huido hacia la occidental precisamente buscando una mejor calidad de vida. Esto no le gustó nada al premier soviético. O sea, que además de las buenas relaciones, se echaban pullas entre los dos. Lo cierto era que los dos líderes tenían puntos de vista diametralmente opuestos sobre hacia dónde se dirigía el mundo. Pero fíjense ustedes que lograron encontrar puntos de coincidencia. Definitivamente fueron dos grandes líderes. Aunque los Estados Unidos aumentó su pie de fuerza en 300.000 hombres adicionales, previendo una inminente guerra mundial. En respuesta a la creación de la OTAN, los soviéticos habían creado el Pacto de Varsovia, que existió hasta 1989, cuando se disolvió la Unión Soviética. Se levantó el muro de Berlín, que al principio eran barricadas de alambre de púa, mientras Kennedy movilizó sus tropas dispuestas en Alemania hacia Berlín Oriental. Khrushchev reanudó las pruebas nucleares. Se estaban tanteando. Sin embargo, los Estados Unidos cumplieron con su promesa de retirar mil de sus ojivas nucleares. En octubre, los soviéticos detonaron dos bombas, una de 30 y otra de 50 megatones. O sea, 3.000 veces peor que la de Hiroshima. Mientras tanto, la paranoia crecía en los Estados Unidos y la gente construía refugios antiaéreos en los patios de sus casas. Cuando yo vivía en Miami, alcancé a conocer uno de esos refugios en el área de Coconut Grove. Es que también había un problema y era el hecho de que Kennedy se había comprometido con los exiliados cubanos en la Florida para derrocar a Fidel Castro. Esto obviamente generó tensiones con la Unión Soviética. Por eso se ordenó a echar a andar la Operación Mangosta para arruinar la economía de Cuba y atentar contra Castro. Mientras los soviéticos tenían la certeza de que Cuba iba a ser invadida. Estados Unidos hizo sacar a Cuba de la OEA y ordenó además muchísimos ejercicios militares y de mayor calado en el Caribe. Según Oliver Stone, fue Nikita Khrushchev quien evitó la guerra durante la crisis de los misiles. Y eso fue lo que le costó su destitución 11 meses después del asesinato de Kennedy. Veamos mientras tanto qué estaba pasando en el sudeste asiático. Cuando Kennedy había sido un joven congresista, en 1951 había visitado Vietnam durante la Guerra de Corea. Esa fue la razón por la que él nunca apoyó al colonialismo francés. Sin embargo, defendió al gobierno corrupto y autocrático de Vietnam del Sur. Es que hasta mandó a Johnson a visitarlos. Y cuando éste regresó, venía convencido y proponía que había que invadir al país. Pero Kennedy se oponía fuertemente a enviar tropas norteamericanas para combatir en Vietnam. Tenían eso sí, muchos asesores militares. Pero él estaba pensando en retirarlos. Lo que significaba perder el control sobre el sudeste asiático. No lo hizo, ¿saben por qué? Para no perder popularidad. Pero pensaba retirarlos un año después de su reelección. Khrushchev propuso a Kennedy una alianza entre la OTAN y las naciones del Pacto de Varsovia. Acabando de una vez con todas las pruebas nucleares. Los astros estaban en ese momento alineados por la paz del mundo. Pues el Papa Juan XXIII, que era un Papa muy popular y muy querido entre los fieles católicos. Lástima que solamente duró cuatro años. Publicó la encíclica Paz en la Tierra, Pazam in Terris. De donde se dice que surgió la teología de la liberación. Que según la CIA le causó muchísimos dolores de cabeza. Porque esta es una interpretación marxista de los evangelios. Un monje budista se inmoló, se incendió a sí mismo en una concurrida calle de Saigón. Para protestar precisamente contra la corrupción del gobierno. El mundo quedó en shock. ¿Cómo será que aún se le recuerda? Los republicanos atacaron fuertemente a Kennedy por considerar retirarse de Vietnam. Pero es que él sabía además, por la visita que había hecho a Vietnam. Que ya les comenté que era muy difícil que un ejército regular le ganara a unas guerrillas en una guerra de guerrillas. Otro hecho que podría explicar el asesinato de Kennedy fue su discurso en la American University en junio de 1963. Allá no asistieron ni los militares ni la CIA. Y se estima que este fue el mejor discurso presidencial del siglo XX en los Estados Unidos. Entre otras dijo que había que pensar en el pueblo soviético de manera humana. Imagínense ustedes eso. Pero aún podemos apreciar a los pueblos rusos. Porque hay muchos logros en la ciencia, en el espacio, en la cultura, en los actos de coraje. Y que había que terminar con la Guerra Fría. Que además había que buscar la paz mundial. Pero no la paz americana impuesta al mundo por la fuerza de las armas de la guerra. Sino una verdadera paz. Porque todos somos habitantes del planeta Tierra. Imagínense ustedes eso en boca de un presidente de los Estados Unidos. Dos meses antes de su asesinato, el Senado aprobó el Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares. Kennedy estaba pletórico de contento. Al extremo que hasta propuso reemplazar la carrera espacial por un proyecto conjunto con la Unión Soviética. Con la expedición a la Luna incluida. Por lo que cuando Kennedy llegó a Dallas para comenzar su campaña a la reelección. El día en que lo asesinaron había acumulado enemigos demasiado poderosos. Entre los militares, la inteligencia, los empresarios, la mafia y el exilio cubano. No le perdonaron lo de Bahía de Cochinos. No le perdonaron disminuir el poder de la CIA. No le perdonaron el no involucrarse en el conflicto de Laos. No le perdonaron acabar con las pruebas nucleares. Tampoco le perdonaron querer retirarse de Vietnam. ¿Qué tal compartir la carrera espacial con los soviéticos? Solidarizarse con esos arrapastrosos del tercer mundo. O querer acabar con la Guerra Fría. Así como terminar la crisis de los misiles cubanos con una negociación. Es que esa gente lo que quería era guerra. Más guerra, muchísima más guerra y muchísimos más muertos. Qué lástima, pero es que Kennedy se había labrado demasiados enemigos. Pero ciertos círculos políticos también lo querían demasiado mal. Porque eso de incluir al influyente exdirector de la CIA, Allen Dulles, en la comisión Warren, al mismo que él había destituido, que fue la encargada de investigar el asesinato, pues, ajá. Se dice que Dulles fue determinante en la conclusión a la que llegó la comisión. En el sentido de que Lee Harvey Oswald había actuado solo, aunque al contrario de los asesinos solitarios, él gritó a los cuatro vientos negando su culpabilidad, diciendo que tan solo era un chivo expiatorio. Robert Kennedy, asesinado cinco años después, así como el gobernador John Connolly, que había resultado herido en el atentado, tampoco estuvieron de acuerdo con los resultados de la comisión. El informe de la comisión Warren no convenció al público. Se dice que después de ese informe fue cuando la sociedad norteamericana comenzó a perder la confianza en su gobierno. Imagínense ustedes que por razones similares, Khrushchev fue destituido 11 meses después, entre otras, dizque por una política exterior supuestamente errática. Después de eso, Khrushchev se convirtió en un crítico afilado del gobierno soviético. Es que hasta escribió sus memorias y las sacó de contrabando del país para publicarlas en Occidente. Ya se podrán imaginar que fue un rotundo éxito de ventas. Pero cuando Nikita murió en 1971, fue enterrado en un rinconcito por allá olvidado, en un cementerio de Moscú. Pero la humanidad le debe demasiado a Nikita Khrushchev. Al asumir el vicepresidente Johnson, hubo cambios importantes en muchas de las políticas de Kennedy, especialmente en lo relacionado con la Unión Soviética y con Vietnam. En su discurso inaugural, Kennedy había dicho que en ese momento la antorcha pasaba a una nueva generación de estadounidenses, pero con su asesinato, esa antorcha se devolvió a una vieja generación, la de Johnson, Nixon, Ford y Reagan. Todos contribuyeron a destruir la promesa del último año de Kennedy, mientras devolvieron al país a la guerra y a la represión. Pero aunque la visión de Khrushchev y Kennedy cayó con ellos, no murió porque su pensamiento vive, continúa vivo mucho después de su muerte, aunque lamentablemente lo que siguió fue la invasión a Vietnam, un baño de sangre, una pesadilla generada por los Estados Unidos que destruyó toda una generación en ambos países durante una década que fue demasiado cruenta para ambos. Es que con Kennedy y con Nikita se fueron mucho más que dos tremendos líderes. Se postergó hasta quién sabe cuándo las esperanzas de tener una paz estable, permanente y duradera para la humanidad. Bueno amigos, hasta aquí un par de pincelazos sobre la política exterior del presidente Kennedy. Nos encantará conocer tu opinión sobre este video, así como sobre John Kennedy y sobre Nikita Khrushchev, abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, uno sobre la crisis de los misiles cubanos y otro sobre la bala mágica que acabó con las esperanzas de paz del pueblo norteamericano. ¡Ah! Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!